Perfecto. Listo, chicos. Muy buenas noches. Estamos ya en nuestra cuarta clase. Me llama un poco la atención la cantidad de personas que están. Bueno, de todas maneras, yo les agradezco a las personas que están ahorita presentes. Me imagino que la mayoría seguramente estarán viendo el partido de Alianza Lima, luego que están jugando. Pero vamos a comenzar. Igual es muy importante este tema de hoy. Vamos a hablar sobre Lean Manufacturing, chicos. Este tema es muy, muy utilizado hoy en día por las organizaciones. Son más que todo un conjunto de herramientas que ustedes van a adquirir el día de hoy para que puedan, ustedes, en base al tipo de herramienta, a su uso, puedan aplicarlo o implementarlo en sus organizaciones. Muy bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a explicar los conceptos del Lean Manufacturing como tal. Vamos a explicar las herramientas, que puntualmente son varias, ¿ok? Explicar la importancia de la mejora continua, también un concepto muy conocido hoy en día también en las organizaciones. Es más, ahora hay áreas que son de mejora continua específicamente. Ok. Vamos a tocar puntualmente ahora el Lean Manufacturing, chicos. A ver. ¿Qué entendemos por Lean Manufacturing? ¿Alguna vez han escuchado de la palabra Lean, chicos? A ver. De aquí, ¿cuántas personas han escuchado sobre Lean? ¿Han escuchado sobre Lean, chicos? Los deben en el chat. A ver. O alguien que, primera vez que escucha sobre el concepto de Lean, la filosofía Lean. ¿No? A ver. Vamos a preguntarle a alguien que esté en la clase. ¿Ok? A ver. Preguntemos a Mireia Vilca. A ver. Mireia Vilca, ¿te encuentras? ¿Sí? Mireia Vilca, ¿no? Ok. En el chat, Guillermo nos dice, es un método de organización en el trabajo. Ya, más o menos. O sea, método, método, método como tal, existen muchos. Pero aquí, más que un método, ahí, Guillermo, son más que todo una filosofía. ¿Ok? Es una filosofía. Pero sí, dentro de esa filosofía existen métodos. ¿Ok? Pero principalmente el concepto de Lean como tal. ¿Ok? Ahí, Jean Carlos justo nos dice, es un procedimiento para manejar los desperdicios. ¿Ok? Eso también es aceptable, sí. ¿Ok? Opción para no tener merma, sí. ¿Ok? Todo lo que ustedes están diciendo son, digamos así, parte de sus objetivos, parte de sus finalidad como tal, como importancia. Pero realmente el concepto de Lean Manufacturing busca más que todo. Busca, por eso les digo busca, es una filosofía. ¿Ok? Es una filosofía como tal. ¿Filosofía por qué? Porque la filosofía, cuando tú quieres implantar una filosofía, tú estás diciendo tu paradigma. Estás diciendo, esto va a realizarse de esta manera. Entonces, o si ya lo has hecho antes, como que encuentras una conclusión sobre ese trabajo y lo vuelves tu filosofía. ¿Quién no ha escuchado hoy en día esas preguntas que dicen, ¿cuál es tu filosofía de trabajo? O sea, cuando uno te dice, ¿cuál es tu filosofía de trabajo? En otras palabras, te está diciendo, ¿cómo trabajas? O ¿cuál es? O a los entrenadores. ¿Cuál es tu filosofía de juego? O sea, ¿se entiende cómo cambia el concepto según el área? O sea, según el rubro, según el entorno donde te encuentras. Por ejemplo, Giancarlo nos dice, hay empresas que tienen cilindros de colores para los diferentes desperdicios. Correcto. O sea, vayamos por ese lado también. Cada organización puede usar esta metodología porque también el e-manufacturing es también una metodología. O sea, por eso es que les digo, no es del todo, no es que sea 100% filosofía, porque también está compuesto por métodos, metodologías, herramientas. Y cada empresa busca adaptarlo a su necesidad. O sea, cada empresa no va a aplicar un Aenando. Se va a encargar de hacer Kanban de la misma manera como lo hace una empresa B. O sea, veamos siempre la necesidad que tiene la empresa al aplicar estas herramientas de trabajo. Por ejemplo, Víctor Ocaña nos dice, en la pesca, los residuos son para harina de pescado. Sí, entonces, vayamos viendo que en cada empresa tiene un comportamiento distinto y la aplicación de la filosofía Lean es más amplia. Ok, pero ya entrando ahora a Lean Manufacturing como tal, esta filosofía tiene un origen japonés. Chicos, esta filosofía fue descubierta, implementada en Japón, gracias a la producción Toyota. ¿Quién hoy en día no conoce esta empresa Toyota, en la cual estas herramientas han sido descubiertas en su totalidad ahí? Y ahora estas herramientas, estas herramientas están siendo, están siendo implementadas por varias organizaciones a nivel mundial. Existen equipos de trabajo, capacitadores, de manera más específica. La clase de hoy se va a tocar un tema 90 y, les puedo decir, 95% teórico, 5% práctico. Ok, son bastantes herramientas las cuales van a ser utilizadas, ¿no? Entonces, va a ser esencial, chicos, que luego, cada herramienta que ustedes vean, sepan cómo utilizarlo en sus organizaciones. Los conceptos van a estar ahí, pero el enfoque que ustedes les den va a ser realmente la solución que ustedes puedan encontrar en su organización. Muy bien, Job nos dice, Buenas noches, Lean es una filosofía que busca en uno de los procesos, buscando maximizar el valor correcto. Esa es una definición clara del concepto Lean. Lean, pero ya entrando al Lean Manufacturing, se entiende como la persecución de una mejora, ¿ok? Siempre enfóquense en que una empresa va a buscar mejorar. Empresa que no busca mejorar, no es una empresa que busca ganar un poco más. O sea, si han leído el libro que yo les recomendé que se llamaba La Mera. Y la meta en esa empresa, este gerente de planta, ¿ok? Era ganar dinero. Era muy simple la meta ahí. Pero ese ganar dinero involucra bastantes, una serie de pasos que hay que conseguir. Una de ellas es la mejora continua. Lo que justamente Job indica. Entonces, una de esas es siempre buscar la mejora continua. No por el hecho que me vaya bien, mis ingresos estén bien, mi margen bruto esté bien, no quiere decir que deje de buscar siempre una mejora. Entonces, lo que busca esta herramienta Lean Manufacturing, esta filosofía, mediante la eliminación del desperdicio, ¿ok? Cuando hablamos de desperdicios, ahorita vamos a ver en el siguiente slide, estamos hablando de actividades que no suman valor. No suman valor, ya sea en los procesos, ya sea en las áreas. Uno puede aplicar Lean en cualquier entorno, chicos. Hasta pueden aplicar Lean en su rutina, por no decirlo así. Ustedes pueden aplicar Lean en su rutina. Entonces, también algunos lo conocen como producción ajustada, ¿ok? Llámese en producción ajustada porque maneja dos conceptos. El primero es el valor añadido que tú le das, ¿ok? El que ya le implementes, le apliques el Lean, ya te está diciendo en otras palabras que estás dándole un plus. ¿Por qué? Porque el impacto que da Lean a un proceso o una organización es ya un valor añadido al proceso y por lo tanto que impacte como resultado a tu producto final. De igual manera, para los despilfarros, una empresa puede nacer con unos, ¿ves? Bastantes desperdicios y con la metodología Lean consigue el resultado de no tener ningún... reducir el número de desperdicios. Que también es considerado una mejora. Eso también es considerado una mejora. No toda empresa logra reducir al 100% sus desperdicios. Pero ya el hecho que vaya eliminando los desperdicios es una mejora. ¿Ok? Sigamos. Ahora hablemos de los pilares. ¿Ok? Chicos, aquí, como son bastantes herramientas, ¿ok? Como son bastantes herramientas, significa que nosotros vamos a tocar, voy a tocar los puntos de manera muy conceptual, pero también con alguna serie de pasos que hay que seguir. Esto les va a servir a ustedes para poder tener en cuenta o tener una idea en cómo poder aplicar. Porque la idea es que ustedes apliquen, chicos, no que se queden con lo teórico. Si se quedan con lo teórico, lo más probable es que se olviden. Y no es la idea. ¿Ok? Entremos ahora por el lado del... ¿Cómo empieza esto? Esta esta imagen, ¿ok, chicos? Es más conocido como la Casa Lean. ¿Ok? En la Casa Lean uno uno conlleva herramientas madre, así se le llama herramientas madre, y luego, finalmente, herramientas que dan como soporte a las herramientas madre. Pero primero partamos desde sobre lo que tenemos, ¿no? Buscamos un producto, un servicio de calidad, un menor costo, un tiempo. ¿Ok? Entonces, veámoslo siempre así. Pero para lograr esto, para lograr esto, necesitamos herramientas como el Just-in-Time. El Just-in-Time está como en español se diría justo a tiempo. Es entregar el producto en el momento adecuado con la cantidad exacta sin ningún producto. Entonces, chicos, hacer este tipo de filosofía es tener en claro, tener en cuenta que nosotros podamos ejecutar esto, ¿no? Por ahí me indica la coordinadora que hay, ¿se me escucha entrecortado? No sé, ¿me confirman si se me escucha bien, chicos? ¿sí? A ver, por favor, necesito más personas para confirmar, a ver si se me está escuchando bien, o quién no se, o quién no me escucha bien, a lo mejor. ¿Me confirman? Se corta por ratos. Ok, ok, ok. Debe ser de repente por las pausas que estoy haciendo. Voy a, voy a hablar un poco más fluido, ¿ya? Ok, no se preocupen, para que se pueda ir entendiendo bien. A lo mejor es por las pausas que estoy haciendo. ¿Ya? Igual, si ven que hay un largo tiempo que se escucha entre silencio, me avisan, si no para volver a salir y nuevamente ingresar. Listo, entonces, continuamos. Entremos ahora a la mejora continua. ¿Ok? La mejora continua aquí entra como sinónimo de siempre ir buscando, mejorando, mejorando constantemente. ¿Ok? Y eso es algo que ya les decía. Para equipos, llámese equipos de trabajo, maquinarias y finalmente buscando la reducción de desperdicios, desperdicios puntualmente. Ahora, producto de estos resultados vamos a tener al jidoka. ¿Ok? Tenemos otras herramientas como el heiyunka, aizen, estandarización, filosofía y gestión visual. todas estas herramientas de soporte, vamos a hablar más del heiyunka, vamos a hablar más de la gestión visual y otras herramientas complementarias. ¿Ok? No se preocupen, vamos a tocar la mayor cantidad de herramientas que ustedes necesiten. Ok, pero primero hablemos de los desperdicios. Seguramente ustedes habrán escuchado que hay más de solamente siete desperdicios. actualmente se ha descubierto un octavo. ¿Ok? A ver, ustedes, ¿cuál de estos ocho desperdicios creen que, cuál es el nuevo desperdicio que se ha descubierto? A ver, lo lea en el chat. ¿Qué desperdicio ustedes creen que sea nuevo? O sea, se ha descubierto recientemente. ¿Cómo nos dice el último ícono? ¿Están seguros? Gabriel, buenas noches. A ver, ¿cómo nos dice el último ícono? El conocimiento no utilizado. ¿Ustedes creen que el conocimiento no utilizado es el nuevo desperdicio que ahora hoy en día está abundando? No. Ok. Entonces, efectivamente, ese desperdicio se ha descubierto recientemente. Entonces, como ese desperdicio ahí me parece también está con su micro. Ok, ya veo que se ha apagado. veamos que este nuevo desperdicio que es realmente se dan cuenta que la forma como las empresas están ahora descubriendo los desperdicios hoy en día podemos entender ahora que parte de una herramienta súper fuerte es el conocimiento. Chicos, el conocimiento hoy en día es una habilidad o también conocida como una fortaleza. Una persona que no no aplique o no entienda los conocimientos es una persona que no va a poder dar un valor agregado a la compañía. Por eso es que las empresas hoy en día muestran ser más exigentes en el tema de qué herramientas conocemos, que tenemos alguna certificación. Por eso también es muy importante estos estos cursos que ustedes están aprendiendo aquí con ITEC o también por su cuenta propia no necesariamente puede ser por nosotros pero también pueden ustedes investigar yo digo siempre que la mejor herramienta la mejor herramienta podemos tener es la investigación tenemos el internet a la mano para poder investigar bastante información chicos pero bueno ya entrando a los desperdicios como tal tenemos herramientas como perdón tenemos desperdicios principalmente la sobreproducción chicos hemos encontrado hemos visto las clases anteriores ejemplos de sobreproducción en las cuales la cantidad de inventarios o la cantidad producida excedía la demanda entonces esto nos genera sobreproducción luego tenemos el tiempo de espera en una empresa una empresa que tiene no tiene bastantes tiempos de espera chicos los tiempos de espera son mínimos que una empresa tenga un tiempo de espera demasiado largo que impacte en en el cumplimiento de entregas a los clientes es considerado un desperdicio finalmente los transportes el transporte una empresa que tiene bastante movilidad si es parte de su negocio de su giro no habría problema pero si son transportes que sean innecesarios por eso se dice son transportes innecesarios que se entiende por un transporte innecesario bien tenemos por un transporte innecesario porque el transporte es necesario siempre y cuando dé un valor a la siguiente operación pero si vemos que el transporte no es necesario y podemos simplificar ese puesto de trabajo o unificar dos aidas de trabajo ese transporte deja de ser deja de ser necesario o sea podamos entendamos bien este punto del transporte porque el transporte dentro de una distribución de planta cumple un rol esencial pero también puede ser quitado puede no aportar valor entonces veamos bien esto luego tenemos el retrabajo chicos es una empresa que tiene bastantes retrabajos es una empresa que no tiene en claro el punto de la calidad chicos luego tenemos el inventario el inventario también es considerado un desperdicio sí una empresa que tiene bastantes inventarios en proceso es una empresa que todavía no avanza hay un cuello de botella ahí luego tenemos los movimientos hay movimientos como les digo que no aportan valor va un poco de la mano con el transporte finalmente una empresa que tiene defectos y aquí llámese productos llámese operaciones donde se puedan encontrar defectos llámese maquinarias mayormente las maquinarias también que presentan defectos impactan dentro de las operaciones chicos y finalmente lo que ya les había mencionado el conocimiento no utilizado veamos la primera herramienta con la cual tú deberías empezar en implementar el value stream mapping chicos el value stream mapping chicos esta herramienta es muy importante para ustedes porque con esta herramienta yo puedo diagramar cuál es la situación actual de mi empresa cómo está comportado mi empresa cómo puedo ver de forma macro pues acá chicos no estamos viendo no estamos viendo una actividad estamos viendo un proceso desde donde tú lo quieras determinar llámese desde tu proveedor hacia ti desde ti hacia el cliente entonces nosotros estamos partiendo de una porción ok entonces desde este punto nosotros podemos ver ya desde ya nosotros podemos ver cómo interpretar esto porque este value stream mapping debe ser entendido por todos esto puede ser primero con esta siguiente información tenemos el nombre de la empresa su producción tenemos cuánto nos demora la previsión cuatro semanas acá vemos un flujo de información chicos vemos la información que se brinda ok estas flechitas indican información ok entonces tenemos aquí la producción mensual de bicicletas ok tenemos por contenedor y cuántos turnos cuántos turnos se trabaja por eso es muy importante saber cuánto es nuestra producción ahora esta empresa tiene una planificación semanal el cual necesita conocer el lifetime aquí chicos el término lifetime va a ser muy muy usado dentro del manufacturing porque nos va a permitir saber los tiempos ya sea de cada de cada operación de cada actividad de cada proceso ok podemos ver un proceso que es de montaje un cuadro en el cual te dice que el tiempo ciclo se demora tres minutos y medio luego nos dice que nuestro indicador de OEE es de 79% y trabaja dos turnos ok luego tiene un famoso tiempo de almacenamiento un tiempo de transporte otro montaje y siguiendo al packaging hasta terminar las expediciones para ser distribuido finalmente al cliente entonces aquí se dan cuenta que hay una suma hay una suma de tiempos ok hay una suma de tiempos y hay una suma de lead time de producción chicos hay una suma de lead time de producción no se preocupen estos conceptos los vamos a ver más adelante pero para poder entender el value street mapping necesitamos saber que significan estos iconos porque son nosotros a simple vista no entendemos el significado de cada cuadro de cada icono que represente este mapeo de procesos también como se conoce nosotros tenemos iconos como el círculo que representa la operación del valor que quieres añadir tenemos el famoso cuadro que es la operación de control o llamado también una inspección tenemos el triángulo que significa que es el material parado es un material que no está siendo trabajado luego tenemos esta flecha que indica push push significa el movimiento de material empujado hay un movimiento como se dice una flecha de esta manera que tiene rayas consecutivas perdón intercaladas significa movimiento de material tirado o sea un movimiento de material que no está siendo utilizado luego tenemos datos del proceso que habíamos visto tenemos un flujo de materiales en secuencia tenemos esta representación que indica que son localizaciones localizaciones externas ok tenemos un transporte por camión un transporte interno y un supermercado luego tenemos un flujo de información que viene hacia esta flecha manual y un flujo de información electrónico tenemos también un plano diario una caja nivelada tenemos un círvolo que es el Kanban de lote de producción un Kanban de movimiento ok veamos la diferencia con un cuadro que tiene un empalme y un triángulo tenemos un Kanban de producción y un Kanban un movimiento de Kanban en lote ok tenemos un secuenciador que no es no es tan utilizado de verdad tenemos ajustes informales dentro del plan pero esto tiene que ser parte del coro del negocio ok es parte del coro del negocio chicos ahora como empezamos a hacer este mapeo de procesos aquí yo les describo un poco para ustedes hacer este mapeo de procesos mayormente los mapeos de procesos chicos se hacen por producto se hacen por producto las empresas grandes hoy en día si es una empresa de telas va a buscar un producto que tiene un proceso definido llámese un producto de polos o jeans va a ser seleccionado y a partir de ese proceso de fabricación de esa tela de ese modelo o artículo se van a diagramar procesos para eso se selecciona el producto luego se analiza el flujo de procesos aquí parte del análisis es comprender cómo funciona cómo cómo está dividido la fabricación de este producto entonces tú aquí analizas cuáles son tus transportes tus movimientos describes todo lo que tú conoces de ese proceso luego llenas la información en una hoja de datos no sé si ustedes probablemente ustedes sí lo han visto pero en las empresas se manejan formatos de hojas de hojas de datos de un proceso en el cual se pueden ver todo tipo de actividad que añade valor y se ven las operaciones se ven las inspecciones estoy hablando del diagrama de actividades de proceso más conocido como el DAPI aquí tú puedes representar con tiempos con cantidad de piezas cortadas cuánto produce en qué consiste qué tipo de operación es es una operación propia es una operación de inspección es un transporte es una demora un tiempo de espera o un almacenamiento finalmente entonces nosotros resumimos este proceso dentro de una hoja de datos y luego ya resumido se empiezan a asignar las simbologías necesarias que son las que les había mostrado anteriormente porque aquí chicos tenemos que cuando tú quieras implementar link tú tienes que estandarizar a los chicos si tú quieres tienes que dar a conocer tu herramienta porque si tú dices ah yo explico así y tus chicos no te van a entender nada los chicos van a decirte lo mismo que ustedes se están preguntando ahorita qué significa este cuadro qué significa esta flecha no tiene que dar a conocer el lenguaje lo mismo pasa con los procesos cuando tú quieres grabar procesos tiene que ser entendido por toda persona que está participando inclusive las personas que van a evitar procesos sean internos o sean externos entonces esta es la importancia de un mapeo de procesos finalmente termina con el dibujo del varios team mapping lo que habíamos visto el flujo de materiales a partir del cliente ok entonces finalmente tenemos ya la herramienta lean pero nosotros aquí a diferencia de la anterior imagen ya podemos detectar tener una idea dónde están nuestros desperdicios tenemos islas de producción mejor puntos de oportunidad de mejora en el proceso tenemos aquí sobre producción averías combinación de procesos rechazos y retrabajos entonces nosotros según el tipo de proceso dentro de esta de este mapa podemos ya encontrar oportunidades de mejora ok ahora pasemos con la siguiente herramienta las 5S esta herramienta chicos es muy conocida es muy conocida ¿por qué? porque esta herramienta lo que busca es orden limpieza y finalmente la el mantener chicos hoy en día quien usa 5S en su vida cuando tú ordenas tu cuarto ¿estás haciendo 5S? si estás haciendo 5S cuando uno se levanta o cuando uno prepara algo cocina algo ¿hace 5S? lo hace chicos si hace 5S partamos primero desde el Seir el Seir más conocido como el organizar uno tiene que organizar el plan de trabajo cómo se va a estructurar todo el proceso de bueno en este caso esta herramienta que viene a ser la 5S luego vamos al Seyton que viene a ser ordenar aquí y luego de ya ser clasificado ya sea materiales insumos suministros que tú quieras ordenar en tu ya sea en un área de trabajo en un almacén tú estás ordenando estás dando movilidad a que plasmes una forma en cómo se tenga que ordenar de aquí en adelante si cambias la manera ya estás cometiendo un error luego de ordenar procedes a limpiar sí o sí es importante se dan cuenta o sea el 5S es una herramienta más que todo de orden y limpieza cuando ya limpies tengas limpia y no solamente la limpieza física sino también el barrio de los conceptos los conceptos tienen que estar claros chicos si tú ya plasmas tu idea de ordenar pongas en tu armario tres camisas las tres camisas tienen que estar ahí y se van a quedar ahí si me faltan dos camisas entonces ya estoy convirtiendo un besoro por eso es que luego de limpiar tú tienes que estandarizar tú tienes que plasmar tu idea y tiene que mantenerse finalmente si tú no mantienes esta estandarización es como que estás rompiendo el ciclo de las 5S ok entonces esto es muy importante chicos ustedes lo pueden aplicar en cualquier rubro en cualquier rubro pasemos ahora a la herramienta Heiyunka chicos que entienden por Heiyunka es un término japonés chicos son términos japoneses pero a ver han escuchado sobre Heiyunka alguna vez de hecho el Heiyunka eh indirectamente explicado en la clase pasada ¿qué entienden por Heiyunka? a ver chicos ¿alguien ha escuchado lo que significa Heiyunka? los leen en chat chicos ¿no? ¿no? ok ok a ver no se preocupe el Heiyunka más que todo es una metodología el cual eh es más que todo utilizado cuando tú quieres planificar tú quieres planificar y nivelar la demanda de clientes tanto en volumen pero también es tiene tiene una tendencia ok chicos tiene una tendencia a que nosotros podamos más que todo no perseguir a la demanda o sea tú tienes la finalidad de producir pero no a a la condición como esté la demanda dentro del mercado no se preocupe chicos ahorita lo vamos a ver más a detalle para que quede un poco más claro este concepto pero si se dan cuenta dentro de lo que está mostrado aquí es clave puede ser clave en una implantación de un sistema pool el famoso pool es un un sistema que es busca empujar busca empujar o sea yo te empujo a que produzcas produzcas independientemente de cómo esté la demanda ok la idea es que la demanda no te no te empuje a ti no empuje a tu empresa que tenga que fabricar ah la demanda está así ah ok entonces yo lo nivel entonces esto vamos a ver ahorita tenemos sistemas de producción ok tenemos sistemas de producción aquí les pongo un ejemplo el sistema tradicional por lotes es el sistema que se tiene de manera tradicional o sea tenemos tres productos A B y C ok y aquí tenemos que en esta coordenada de las X semanas primera semana yo me dedico a fabricar 75 75 piezas de A ok en la segunda semana me dedico a fabricar las otras 75 pero ahora también me encargo de hacer las 50 piezas de B luego en la tercera semana yo tengo que cumplir yo tengo que fabricar 125 ok perdón tengo que fabricar 100 entonces como ya fabriqué 50 me quedan fabricar otros 50 pero miren acá no hay producción no hay producción chicos no hay producción luego en la cuarta semana solamente me dedico a hacer C ¿qué pasaría si por A o B motivos la máquina que hace esta pieza y por lo tanto una máquina que haga estas tres piezas ok porque tú programas a la máquina tú haces una programación a la máquina o sea a la máquina tú le dices vas a fabricar esto pero también puedes fabricar otro producto por eso tú le tienes que cambiar la matriz generalmente pero para hacer esto chicos ustedes tienen que programar cuando ustedes programan y supongamos en la segunda semana se malogre ¿qué va a pasar con tu plan? con tu programa se va a ir chicos el programa ¿qué va a decir el cliente? le puedes hablar al cliente decirle te puedo entregar en dos semanas una vez que el mantenimiento te iba te va a reparar en tres días me va a demorar ¿y qué le dirías al cliente? ¿qué le dirías? a ver ¿qué le dirían a ver esto es algo muy importante ¿qué le dirían ustedes al cliente? ¿ustedes qué le dirían? a ver la máquina que hace en estas tres piezas acá sufre una avería y mantenimiento ustedes consultan y mantenimiento les dice en dos semanas y tu cliente lo quiere para la semana siguiente ¿qué le dirían ustedes a ver? no sé si se entiende ¿se entiende lo que estoy diciendo? la máquina que hace estas tres piezas se malogra aquí y el plan que tienes acá ¿qué fue? profesor una consulta en el caso de la producción por lotes como dice puede haber problemas de producción por máquina motivo de como dice defecto de máquinas o hay poca demanda ¿no? por supuesto ahora en el siguiente cuadro veo que es casi continuo entonces hay una producción continua sostenible de repente ¿no? claro o sea veámoslo desde distintos enfoques o sea lo que tú lo que usted menciona ahí está correcto de hecho pero ahí para nosotros poder nivelar esta producción que se tiene tenemos que ir desde el modelo tradicional o sea partiendo desde la producción en lotes hoy en día existen ambos ambos pueden convivir pero estamos aquí partiendo desde una empresa que tiene una una filosofía por eso se llama así una filosofía de trabajar de manera por lotes me dedico a terminar primero previsto el lote de A luego termina el lote de B luego el lote de C porque puede ser porque también puede haber yo puedo fabricar primero el lote de A porque a la segunda semana mi cliente quiere que entregue estas piezas de A y luego las piezas de B y luego las piezas de C por eso es muy importante la promesa de entrega que tú le das al cliente eso es muy importante por eso es que acá yo les digo qué harían ustedes si la máquina se malogra acá qué le responderíamos al cliente qué le podríamos responder o qué le podrías responder tú Gabriel yo yo diría lo siguiente si en la primera semana se me malogra la máquina suponiendo que tengo otra máquina me voy a hacer una máquina entonces es importante tener varias fuentes de producción como dice varias máquinas del mismo del mismo tipo para poder cumplir con el tiempo y la cantidad que pide el cliente claro o sea eso se llama tener un backup por ejemplo tener un backup un backup de soporte que te sirva para poder dar soporte a la demanda ahora el tema el riesgo que corres es cuando tú programas utilizando las dos máquinas porque si tú programas usando las dos máquinas ya no hay espacio ya no hay espacio otro estás dando una capacidad que aparentemente te dice voy a cumplir y si uno hace mal hora la capacidad disminuye entonces también es un riesgo a que las fechas no cumplan ahora por ahí en el chat Víctor nos dice tercerizaría en un taller para lograr plazos eso también es una es una solución dar una subcontratación pero también hay un riesgo y lo mencioné la semana pasada ¿cuál es el riesgo de la subcontratación? a ver chicos ¿cuál es el riesgo de subcontratar? a la calidad del producto y puede ser de también el eh si las 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 especificaciones del producto ya no es igual de una máquina a otra máquina de enfrente claro eh parece es que una de esas puede ser la claro las certificaciones por el riesgo que no sean las mismas pero lo más importante es que si son productos son procesos que son parte de nuestra receta así se le llama estamos corriendo en darle la exacto el riesgo que la competencia tenga la misma o mejor aún que esa empresa que te tercibiza se convierte en tu competencia entonces ahí es muy arriesgado hacer esta por eso es que ahí ustedes tienen que ir evaluando el famoso costo-beneficio que también te va a salir hacer este tomar esta decisión de subcontratar entonces para hacer esta minimización de riesgo es que por eso entró el mismo lo que hace el link aquí una empresa que tiene el link es ok para no correr riesgos yo a la máquina le programo que en la semana no solamente me realice productos de A sino también productos de B productos de C pero adicionalmente las fechas que yo voy a dar si mi fecha quedaba con A con B eran estas eran un poco menor es probable que pueda aumentar un ramito más pero esta de acá que sean un poquito menos pueden reducir te pueden decir puedo tenerte estas cantidades y te las puedo ir enviando porque hay empresas que hacen así hay empresas que negocian con clientes y dicen que te voy a ir entregando semanalmente tantas piezas y llegan a acuerdos por eso es muy importante qué tipo de negociación tú tengas con el cliente por eso ahí siempre de la mano tienen que estar chicos PCP con el área de de marketing o sea tienen que estar ahí siempre entrelazado está el tema de la promesa que tú le puedes dar a marketing porque finalmente nosotros no le vamos a dar al cliente la respuesta directamente nosotros como operaciones no lo vamos a hacer quien lo va a hacer va a ser marketing no nosotros entonces nosotros tenemos que tener proyectado cuánto es lo que nos vamos a demorar de esta manera muy bien parte de hacer esto es tener un flujo continuo chicos Hei Junka busca que la producción de materiales sea continua cuando digo continua es porque estoy tratando de evitar este famoso concepto que es el WIT el WIT chicos es más en inglés se llama working process pero también en la vida diaria le conocen como material en proceso aquí tenemos un ejemplo de múltiples maquinarias ok un operador que tiene máquinas a su favor pero va acumulando productos que todavía no están siendo fabricados esto esto es lo que te está generando una actividad que no añade valor la mula de igual manera ven ustedes varios procesos no queda claro cuál es la posición en la cual debería tener valor porque este le pasa a este y este le pasa al otro pero se dan cuenta que es bastante largo el recorrido que hay que hacer a comparación de este flujo que de forma un en la u por no decirlo así no tiene una forma en u donde hay menos recorrido y la persona tiene control más cercano a la maquinaria imagínense una persona viendo toda esta maquinaria de forma lineal se va a marear no le tienes por qué estar dándole bastante estrés a un personal tienes que ahí hacerle la vida más sencilla nosotros los de operaciones tenemos que hacer feliz al personal que realice esta operación chicos siempre veamos eso por eso es que esto puede ser a nivel de proceso pero también a nivel de proveedor cliente luego tenemos el famoso concepto del talk time ok el talk time se define como el tiempo en que una empieza debe ser producida para satisfacer las necesidades del cliente ok este este tiempo ok es más que todo la frecuencia en la cual un producto acabado sale de la línea de producción sale de la línea ok entonces este talk time también afecta al resto del flujo si afecta tanto a nivel de operarios la frecuencia que debe alimentar la línea en cada proceso la frecuencia de alimentación de la estantería dinámica también pero finalmente el número de componentes de proveedor consumidos ¿cómo calculamos el talk time? el talk time se calcula dividiendo el tiempo de trabajo entre la producción requerida o sea la producción de la demanda en el talk tú puedes tener el tiempo del turno menos el tiempo que no produces y aquí entra la famosa parada las paradas que no te suman tenemos la producción menos la cantidad de piezas scrap ¿han escuchado el término scrap? scrap ¿han escuchado chicos? seguramente se han escuchado porque también es un término que no se escucha en las fábricas profesor si el staff para nosotros en planta es por decir tú produces una determinada unidad de producción y para tener la medida exacta tú cortes ambos lados ¿no? por decir que no que no es necesaria que no es la medida de producto entonces es scrap que sirve para reprocesar correcto ¿sabes cómo se llama eso? algunos dentro de planta porque en planta también tenemos nuestros lenguajes hay lenguajes cada uno uno le llaman scrap otro le llaman chatarra bueno chatarra en Perú le dicen algo que ya no sirve pero ahora hoy en día las las fábricas buscan aprovechar el scrap ya es otro tema buscan aprovechar o recuperar el material eso ya depende mucho del rubro ya del rubro donde se mueve el material que se pueden aprovechar y que pueden reutilizarse esto lo he visto yo en una fábrica de plásticos en el cual botábamos scrap y este scrap nuevamente lo utilizábamos para nuevamente producir y esto te ahorra mucho en lo que es materias primas hasta te puede salvar de de una venta que tú hayas tenido ya comprometida entonces este término también es muy importante porque lo que tú produces el scrap lo que no te añade valor también puede intervenir aquí muy bien vamos a un ejemplo para que se entienda miren tenemos la demanda de un cliente ok este cliente pide 3400 unidades al mes un día de trabajo es 8 horas ok 8 horas por lo tanto tenemos 480 minutos luego días laborables en un mes son 19 días considerando que tenemos algunos feriados nos contamos sábado y domingo por ejemplo y tenemos las siguientes pausas de descanso ok tenemos probablemente aquí un receso de 30 minutos raro una empresa que te dé 30 minutos también he escuchado que hay por ahí 10 minutos de un no sé se me ocurre una empresa que te quiera dar te doy 5 minutos para que te despejes para que camines te laves la cara vayas a los servicios o una empresa que te diga les voy a dar una frutita para que te recarbes y puedas seguir trabajando entonces sumado a esto te suma te da 50 minutos ok y tenemos la disponibilidad de las maquinarias que está un 85% ok tenemos también el porcentaje actual del ratio de scrap el ratio de scrap involucra que es un 3% como hallamos el TOC nosotros habíamos dicho que el TOC es el tiempo de trabajo pero ya específicamente entramos al tiempo del turno 50 minutos menos los minutos de descanso las pausas no deben ser contabilizadas aquí entonces le quitas 50 minutos esto se multiplica por la disponibilidad de las máquinas ok la disponibilidad que se van a ir utilizando las maquinarias por eso le pongo acá arriba 85% y abajo vamos a colocar lo que es la demanda la demanda del cliente que son 3.400 unidades y esto se le va a multiplicar el número de porcentaje actual del ratio de scrap pero como es un 3% yo no voy a producir para no tener la cantidad producida por eso es que acá le estamos sumando un 3% a lo que finalmente voy a terminar de producir entonces una vez multiplicado esto la cantidad que nosotros estamos hallando tiene que ser en minutos entonces abajo tiene que estar en minutos por eso divido 3.400 entre los 19 días muy bien con esto lo tenemos ya el valor en días y lo que nos resulta es la cantidad de 2 minutos por unidad luego tenemos otro concepto que chicos tenemos otro concepto que son los tiempos de paso que es un tiempo de paso chicos el tiempo de paso es un tiempo que necesita una operación para que pueda producir entregar una cantidad conjunta de trabajo una cantidad conjunta esto tiene un punto en contra chicos no podían entregar cantidad conjunta si su talk time fuera muy reducido esto más que todo es utilizado cuando estamos hablando de tiempos mayores puede ser un talk time de 2 3 minutos 4 si hablamos de un por lo que por lo que muchas veces las empresas indican que son tiempos menores a un minuto se complica un poco dar esta respuesta en cuanto a el tiempo que uno quiere tener luego también tenemos un concepto teórico que es el número de operarios necesarios para la fabricación que es el tiempo de ciclo y el talk time ¿saben cuál es la diferencia entre el tiempo de ciclo y el talk time? el tiempo de ciclo chicos el tiempo de ciclo es la suma de los tiempos de cada operación el talk time no es lo mismo el talk time no es lo mismo chicos yo les había definido acá que el talk time es tiempo de trabajo pero que va acorde a las necesidades de producción tiempo pero utilizado no añade acá lo que no produce el tiempo de ciclo lo que te pueda demorar ya incluye ya las paradas los tiempos de estándares ya lo incluye chicos vamos a ver un ejemplo para ti que se puede entender tenemos una operación ya tenemos una operación el cual es utilizada por cada persona ok cada persona está aquí en una operación cada persona hace la operación tenemos su tiempo en segundos esta persona para hacer la operación demora 72 segundos o 1,2 segundos perdón 1,2 minutos b se demora 0,8 c 1,5 d 1,2 e 0,6 la suma de estos tiempos ¿cuánto me da? 5,3 minutos pregunta ¿cuánto es el tiempo ciclo? ¿cuánto es el tiempo ciclo? a ver si se entendió el concepto anterior ¿cuál es el tiempo ciclo aquí? lo leo en el chat chicos 5,3 muy bien 5,3 bueno el tiempo ciclo es la suma de los tiempos ok que se tiene aquí ahora como no tenemos conocimiento de cuánto son las paradas de cuánto es la demanda nosotros vamos a colocar el talk time es de 2 minutos ok el talk time es de 2 minutos por eso es que acá le estamos colocando en segundos todo esto la suma en segundos y la división te va a dar un número para hallar el número teórico de operarios que vamos a necesitar en la operación va a ser de 3 operarios pero la división de esto te sale 2 puntos y algo siempre redondeamos siempre a 3 operarios entonces supongamos que aquí tenemos una línea de 5 personas ¿qué pasa cuando yo utilizo 3 operarios? yo quiero quitarle aquí quiero quitar a esta persona y quiero quitar a esta persona le estoy diciendo que de 5 operarios vamos a pasar a ser 3 ¿y qué va a pasar ahora? que esta persona va a ver va a ser esta operación y esta operación y esta operación y esta operación va a ser otra persona y esta operación va a ser la tercera persona eso tiene que ver mucho con el tiempo de pasos chicos ok pero en lo que respecta a los conjuntos que uno puede dar se dan cuenta que lo que busca también es añadir valor chicos porque realmente de nada me sirve trabajar con 5 personas produciendo lo mismo y utilizando 3 personas que produzcan lo mismo chicos pasa eso también ahí Augusto nos dice si podría tener un micro para que se le escuche mejor ok voy a acercarme un poco ya la verdad no tengo momento auriculares pero voy a tratar de hablar un poco más fuerte en todo caso para que se me pueda escuchar mejor ya a ver aquí se me escucha se me escucha bien ahora sí ya sí 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 por favor ya no se preocupen a ver entremos ahora entremos ahora a una de las herramientas para mí es mi herramienta favorita chicos porque en un trabajo donde yo estuve se implementó esto se implementó esto pero con la herramienta del SAP con la herramienta del SAP ok me hubiera gustado tener esta punta aquí les hubiera mostrado cómo hicimos el Kanban ya pero lo voy a explicar un poco y les voy a dar más que todo ejemplo ya ¿cómo conocemos el Kanban? el Kanban más que todo le dicen como tarjetas son tarjetas ok son tarjetas en que se colocan que se colocan en los materiales que tú quieres definir tú a tu producto le dices tú vas a hacer un Kanban ahora ¿por qué un Kanban? cuando tú le das la denominación de Kanban le estás diciendo al producto que va a ser un producto que sufra por un proceso de reaprovisionamiento o de reabastecimiento o sea tengo que reabastecerte tengo que reenviarte el material te voy a estar reenviando material enviando una vez que se agote eso es lo que hace el Kanban chicos pero esto puede ser tanto a nivel de producción que a nivel de transporte por ejemplo acá vemos la imagen de un código o sea esto le pegas al producto físico tú describes de qué se trata describes cuánto es la capacidad del contenedor que le envía el centro de trabajo qué tratamiento se le hace dónde se recoge y el punto de depósito ok este es un Kanban de transporte pero en el Kanban también encontramos Kanban de producción en el cual te indica qué es lo que es y cuánto hay que fabricar para el proceso posterior una vez que ese proceso posterior ya no tenga el material que es tu Kanban ¿me entienden? entonces por ejemplo tenemos la imagen aquí de un ensamble de suela capellada o sea el proceso que interviene en este producto en esta pieza te dice debes depositar piezas en el almacén del proceso tal o sea tú ya le estás dando al Kanban un lugar específico o sea dónde tiene que estar tu producto aquí entonces tú acá le estás diciendo que el Kanban va a estar situado en tal lugar la persona que reciba esto va a leer la tarjeta y va a decir ah ya esto es lo que yo tengo que movilizar a este almacén muy bien damos referencias damos nombre de la pieza y ponemos la cantidad a producir ¿cuánto tengo que producir para una vez se me agote este producto? entonces esto ordena de manera no comunicativa no por un correo sino ya se entiende por la persona que mire ya no tengo el producto tengo que mandar a ordenar 40 unidades ok tenemos ahora el Kanban de transporte te indica que cuánto se debe retirar del proceso anterior acá tenemos un Kanban de transporte el cual trabajan más que todo con materiales ya con materiales ya fabricados materiales que tienen del almacén mayormente y ese es el Kanban en el cual yo he tenido experiencia chicos porque en una empresa en la cual uno de sus procesos era la serigrafía serigrafía viene a ser el rayado el pintado del 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 producto ok nosotros utilizábamos un material que era llamado el esmalte este esmalte tenía una presentación en potes de que pesaban cada uno dos kilogramos ok en estos dos kilogramos la idea es que usábamos nuestro Kanban era dos potes si los dos potes se agotaban esto a nivel de Zap tú lo llenabas tú colocas tú vacío en el Zap porque el Zap tiene un módulo de Kanban tú ponías en el Zap vacío y eso automáticamente generaba una solpet o sea generaba una solicitud de pedido al área del almacén y almacén lo que hacía era reenviarlo al área específica era muy dinámico chicos o sea había un correo porque para hacer solpet tienes que mandar correo o sea a ese punto llegar no es la idea no deberíamos llegar si todos estos materiales tuvieran Kanban chicos les apuesto que reducirían mucho los tiempos de información los tiempos de traslado porque ya la persona que recibe esa solpet ya se da cuenta de que hay productos que tiene que enviar si hay una fecha de corte lo va a enviar a la fecha de corte entonces esa es la importancia del Kanban chicos tenemos un ejemplo a ver un poco a ver si se ha entendido miren tenemos dos personas ya que hace la operación la operación B tenemos este cuadro negro son órdenes de fabricación como ahorita son cada digamos así tarjetita tiene un Kanban ok tiene un Kanban este es un Kanban por ejemplo mi Kanban es de cuatro unidades o sea si las cuatro unidades no están completas no pasa nada chicos saben cuando pasa algo cuando el Kanban está incompleto si el Kanban ya está vacío sí o sí tienes que volver a reponer tengo que reponer las cuatro unidades ok a eso me refiero entonces como las cuatro unidades del Kanban están igual no sucede nada ahora viene un cliente y el cliente te dice necesito tres piezas ok la persona lo único que va a hacer es va a agarrar de su almacén retira esas tres piezas y se le entrega hasta ahí tiene que fabricar algo la persona no ¿por qué? ¿por qué no puede fabricar la persona? ¿qué es lo que entienden? a ver por el Kanban que les he hecho el Kanban yo les he hecho el Kanban es de cuatro unidades ¿por qué no podría fabricar la persona las tres unidades? ¿por qué no le repondría? ¿por qué no le va a reponer las tres unidades? ¿por qué no le va a reponer a ver si se entendió lo que es el Kanban chicos a ver los leo chicos si desean que lo vuelva a explicar me avisan normal ¿puedo volver a repetir? a ver alguien alzó levantó su mano a ver a ver ¿quién levantó la mano? vuelven a repetir ya no hay problema Kari no hay problema para eso estamos estamos para poder entender los conceptos chicos a ver a ver volvamos a los tipos de Kanban ok cuando tú pones tu producto ok tú pones tu producto ya vamos al ejemplo que ya les puse las chicas deben conocer mejor esto supongamos que tienen esmalte ok esmalte pero imagínense que manejan un pote de esmalte de un kilo tiene un tamaño de 50 centímetros pongo ok pesa un kilo yo tengo en mi armario en mi armario ya me decía en mi armario donde están mis suministros dos potes ok yo solo trabajo con dos potes dos potes ahora ¿qué sucede? yo siempre tengo que trabajar con dos potes en mi inventario cuando uno hace su inventario va a ver que hay dos potes ok yo le doy yo uso el Kanban para darle el concepto a cuántos productos tienen que haber en el almacén para tú hacer Kanban tú tienes que definir cuántos productos cuánto va a ser la cantidad de Kanban que quieras o sea cuando digo Kanban en otras palabras estoy diciendo cuántas unidades quieres que tenga ese Kanban cuántas unidades quieres que tenga el término Kanban tú le das al producto por ejemplo a este producto que es el esmalte le dices tú vas a hacer mi Kanban ok ¿cuántos Kanban quieres que sea? ¿un producto nomás o dos productos? según la nefrecuencia con la cual tú trabajes si tu empresa en el día suele trabajar con tres unidades con esas tres potes tú terminas la producción del día le das el término de tres Kanban si tú quieres irte en el peor de los casos no quiero que me falte nada son cuatro unidades pero también con ese riesgo que agotes el material por eso depende mucho cuál es la frecuencia de uso que tengas de ese material entonces yo acá le estoy dando el concepto del Kanban eso no lo da el área de almacén no lo das tú el que conoce el que conoce la producción te dice ¿cuánto es la frecuencia de trabajo? ok yo siempre uso cuatro potes entonces esos cuatro potes van a ser tu Kanban entonces con esos cuatro potes yo voy a llenar yo tengo que utilizar esos cuatro potes si yo tengo si yo le quito un pote ¿con cuánto me quedo? me quedo con tres pero todavía no termino si yo termino el día con un pote almacén no me va a poder aprovisionar ¿por qué? porque el Kanban es de cuatro o sea lo que te está diciendo almacén es yo te voy a enviar según cómo cuál es la regla del Kanban la regla del Kanban es reponer la cantidad que siempre trabajas o sea con cuatro una vez que se agote yo te repongo así trabaja el Kanban chicos por eso es que acá yo les pongo esto es un Kanban por ejemplo un Kanban es yo tengo definido este Kanban yo siempre te voy a producir cuatro unidades si tú los agotas yo te voy a reponer esas cuatro unidades si tú no los agotas yo no te voy a reponer nada ¿se entendió? ¿me confirman chicos? ok si chicos este término ustedes le van a dar ustedes le van a dar el significado al Kanban ustedes le van a dar ese concepto ok es muy importante que ustedes para eso definan cuánto va a ser la producción que deben hacer como les digo si es con producción le dicen a producción necesito que fabriques cada cierto tiempo que se me vaya agotando ya me vas reponiendo ya no necesitas de una orden de fabricación de uno de PCP eso ya te lo hace el mismo la línea de producción ahora si estamos hablando de un Kanban de transporte ya le dices a la de transporte reponme esos cuatro potes ¿no? como les había indicado por ejemplo este cliente le dice necesito tres piezas me queda una pieza no te voy a fabricar nada entonces la otra persona está tranquilo no hace ni una operación ahora ¿qué pasa acá? están iguales ahora el cliente ya tiene sus tres unidades pero ahora el cliente dice necesito cuatro piezas entonces tú le vas a dar te agotas este y te agotas estas tres ya no tengo ya no tengo potes o ya no tengo producto mi Kanban ya no está y acá me falta uno pregunta ¿cuántos potes voy a reponer pregunta a ver si se ha entendido voy a reponer cuatro o voy a reponer siete Giancarlo dice cuatro siete por un solo siete dice Gabriel ¿ustedes qué dicen chicos? a ver si se ha entendido tres dice Víctor ya veo que hay opiniones divididas chicos parece que no ha quedado claro a ver yo les había dicho que el Kanban era de cuatro cuando digo de cuatro es de cuatro en cuatro te voy a estar reponiendo no te puedo reponer más si por grado de motivos no hubiera estuvieran dos vacíos por eso era muy importante eso ahí yo te repongo pero chicos acá el único vacío es este este de acá no es necesario que vuelva a reponer porque todavía hay un pote hay un producto por lo tanto yo te voy a reponer cuatro unidades no te puedo reponer las tres porque no es la política parte del Kanban es plasmar tu propia política de envío tu política de envío es enviar de cuatro en cuatro porque esa es la orden que ha sido plasmada por este equipo de trabajo que ha dicho de cuatro en cuatro tú vas a producirlo ok chicos este concepto tiene que quedar claro o sea yo sé que a veces no es necesario usarlo pero van a darse cuenta que dentro de los procesos es muy importante y les puede salvar de muchos de muchas de verdad de muchas les puedo decir así sobre todo los que son de PSP que están en PSP me van a entender mejor en PSP uno se llena de solicitud de pedidos se llena y ahora con el SAP que es la herramienta que se usa bastante en esto necesitan de herramientas que les ayudan a complementar sus holpets muy bien entremos a la herramienta link SMED ¿qué entienden por SMED? SMED es una herramienta que busca reducir pero reducir ¿qué chicos? los tiempos tiempos de cambio cuando tú produces por ejemplo tú produces me animo a decir en una joyería quiero producir cadenas que son de de diámetro 40 ¿ok? termino de producir tengo que hacer una calibración tengo que cambiarle la matriz ya no quiero hacer de 40 ahora voy a hacer un producto de que sean cadenas de 80 entonces tengo que hacer un cambio tengo que ajustar sacar una matriz en molde como se llame pero hay un tiempo de cambio un tiempo de preparación tengo que preparar la máquina tengo que de repente bobinar trefilado trefilado si no me equivoco así se llamaba en el cual consistía en alargar la barra fundida y eso se volvía alambres entonces esos alambres se colocaban en las máquinas para hacer el tejido entonces para hacer este cambio tú tienes que preparar la idea es que este tiempo de preparación sea mínimo por eso es que acá lo que busca la herramienta SMED es reducir los tiempos de cambio una vez que acabe la idea es que se fabrique e inspeccione B y aquí entrarán muchas series de consejos que uno te puede brindar pero SMED siempre busca esto reducir los tiempos de cambio ¿qué beneficios pueden tener? o sea pueden reducir los costos los tiempos las respuestas que tengas o sea no solamente puede ser un problema técnico sino también de la misma organización acá tengo un ejemplo miren una empresa que produce lotes de seguidos de A luego de B luego de C eso es lo que yo les decía anteriormente un sistema de producción tradicional y un sistema con link manufactur ¿ven? entonces si bien es cierto los tiempos van a ser constantes van a ser mayores tiempos de preparación pero tienen que estar analizados si los tiempos son cortos vale la pena hacer esto y no vale la pena tener tiempos mayores aquí ¿cuál es la la implantación de de este proceso chicos? a ver todo empieza desde la identificación tienes que identificar tu operación primero en qué en qué se divide el cambio o sea dónde dónde está el modelo o sea realmente dónde podemos nosotros encontrar los tiempos ¿no? luego tienes que diferenciar operaciones internas y las externas cuando digo operaciones internas aquí chicos yo me refiero yo me refiero a las operaciones de que tienen involucradas la producción las operaciones externas que son ajenas son los tiempos de preparación entonces lo que tenemos que hacer es diferenciar cuál es el tiempo de preparación cuál es el tiempo de producción luego interviene la transformación de las operaciones internas externas o sea lo que nosotros queremos es que las paradas las paradas se conviertan en producción si mi tiempo de preparación era de tres minutos o cinco minutos mi producción era una hora ¿cuánto me demoro? una hora con cinco minutos yo quiero que esos cuatro minutos se conviertan en producción entonces mi preparación sea un minuto eso hace mienta Smith chicos entonces con esto si yo ya lo transformo ahora lo que yo voy a buscar es reducir las operaciones internas los tiempos de preparación la prioridad aquí siempre va a ser reducir los tiempos de preparación y luego reducir los tiempos de producción muy bien chicos ya para ir terminando la parte final entremos ahora al TPM en la primera clase habíamos visto un concepto general ahora vamos a ver un poquito más a detalle ya voy a tocar un tema súper puntual que es el mantenimiento total productivo ya el TPM más que todo es una herramienta de gestión de mantenimiento el cual busca más que todo tener una una filosofía de implementada y estructurada en plan plan de mantenimiento preventivo chicos hoy en día existen otros tipos de mantenimiento que a mi parecer creo que depende mucho de cada empresa como lo quiere estructurar pero las empresas mayormente las empresas de mayor volumen tienen estructurado un mantenimiento preventivo y es parte hoy en día de la programación hoy en día existen carreras que significan planner de mantenimiento por ejemplo existen empresas que contratan así planner de mantenimiento entonces nos damos cuenta que las organizaciones están buscando buscan ahora planificar el mantenimiento preventivo ahora ¿cuáles son las razones para poder implementar esto? aumentar la competencia de los mercados por supuesto porque las empresas hoy en día están están siendo muy tendencia en poder implementar el mantenimiento como tal luego tenemos el deterioro de los antiguos equipos y certificación de los nuevos o sea dentro del mantenimiento preventivo nosotros podemos tener de repente tengan bastantes años y que involucre adquirir nuevos o ver evaluar con los equipos de mantenimiento si pueden ser utilizados para otra función o pueden ser reparados ¿quién ahora hoy en día no ha visto el tema de las o sea el área de mantenimiento es una área que también cumple un error muy esencial y hay veces que mantenimiento no puede ir más allá tapar el sol con un dedo o sea hay cosas que ya van más allá del mantenimiento no como corrección sino también como gestión la finalidad de la gestión es prevenir anticiparse a lo que pueda suceder en las máquinas tenemos también que evitar lo que busca este TPM es evitar y reducir los efectos de las seis grandes pérdidas que puede tener pueden haber averías preparaciones y ajustes paradas menores tiempos muertos microparos defectos de calidad repeticiones de trabajo puertas puestas en marcha chicos ¿qué pasos debe seguir uno en el TPM? a ver cuando tú quieres implementar un TPM primero tienes que volver a situar la línea en su estado inicial o sea tú tienes que partir un punto de quiebre en el cual puedas definir este plan luego tienes que eliminar las fuentes de suciedad y la zona difícil de acceso si se dan cuenta algunas herramientas van de la mano con las 5S las 5S también aporta dentro del TPM ahora no solamente las 5S también entran los desperdicios que tú puedas encontrar aquí acá tú necesitas orden para poder facilitar el acceso sobre todo a la zona donde están ubicadas las máquinas luego tienes que aprender a inspeccionar el equipo y no solamente equipo de trabajo estamos hablando de los mismos equipos como tal ¿cómo podemos inspeccionarlo? podemos tener formatos podemos tener evaluación de equipo donde nosotros podamos detectar cuáles son los pros y contras de estos equipos como tal y finalmente la mejora continua también podemos nosotros medir esto pero esto tiene que ser en un proceso ya conocido ya estructurado nosotros no podemos tener indicadores en un proceso ya entonces para poder implementar un indicador tenemos que plasmarlo en definir este indicador luego necesitamos una vez implementado conocer y estabilizar el indicador ese indicador del OEM lo que busca es medirte la producción el rendimiento de maquinaria la calidad de productos chicos entonces aquí lo que estamos viendo es ir más allá de lo que viene a ser la calidad y el mantenimiento luego de estabilizar este indicador vamos a buscar la mejora y finalmente mantener el nivel de este indicador pueden ser otros indicadores sí pueden ser otros indicadores espero que ustedes tengan dentro de esa gestión del mantenimiento muy bien chicos ya para ir terminando vamos a finalizar con la herramienta del Yidoka ¿qué significa Yidoka? Yidoka es un sistema de control autónomo de defectos ok es un sistema de control autónomo de defectos en el cual un empleado busque o pueda parar la máquina si algo va mal o sea si la maquinaria está mal nosotros necesitamos llegar a que el operario busque esta decisión de decir separa la máquina sin necesidad de que se lo diga entonces esta imagen que les coloco tiene mucho que ver estamos dando servicio de calidad o sea cuando uno va al restaurante y les pide catar el vino uno cata el vino y dice está conforme entonces esto te da garantía de que realmente está está siendo muy bueno muy gustoso dicho vino o es de tu parecer recordemos siempre que la calidad te lo va a dar siempre el cliente el cliente tiene esta opción ¿no? de decirte si la calidad es correcta muy bien tenemos una técnica que es llamada el pocayoke ok pocayoke más que todo son mecanismos que una vez instalados evitan los defectos al 100% aunque se cometan errores algunos le llaman una técnica llamada prueba de tonto se dice así porque no deberías equivocarte o sea porque ya lo has plasmado es un mecanismo que ya estructuraste y la función de esta época yo que es parar si se encuentra mal controlar y avisar o sea tiene un un sistema que busca eso y esto lo podemos encontrar en los grifos o sea tenemos grifos donde encuentran letreos en algunos países hay autoservicios inclusive tú programas acá cuánto quieres tú llenar el galón o sea tú decides qué tipo de combustible y tú programas acá cuánto vas a llenar y vas calibrando cuánto vas a terminar terminan los cinco galones y paras entonces a ese punto queremos llegar dentro del Pocayoc también en nuestros celulares podemos encontrar los teléfonos móviles disponen de un dispositivo en el cual hace que bloquees el teclado o sea quien ahora no tiene bloqueados sus celulares para poner una contraseña pues a ese punto hemos llegado o famoso las claves toquen también chicos cuando tú llenas tú pones tu clave llenas intentas tres veces no se no se bloquea ¿por qué se bloquea? porque está programado chicos está programado para que se bloquee no es una no es un bloqueo por gusto es un bloqueo por seguridad es un bloqueo por control por eso es la importancia de este mecanismo del Pocayoc ahora dentro del Pocayoc también existe lo que es la matriz de autocalidad esta matriz lo que busca es una herramienta en el cual tú buscas detectar los defectos y el lugar donde estos se generan o sea si encuentras un defecto lo puedes decir acá sabes que en este en este producto en esta línea he encontrado tantos defectos entonces el objetivo es que tú puedas diagnosticar esto o puedas decir ah ya este producto ha generado tantos defectos por lo tanto tengo que yo parar el proceso finalmente ya para terminar tenemos lo que es la gestión visual la gestión visual no es más que todo una herramienta que tú puedes dar a conocer en cuanto a la visión que tú tengas o sea la vista que tú puedas por eso es que acá yo pongo siempre ver la simplicidad de todo tú inicias con una simplicidad de observar luego buscas tener estandarización de lo que tú quieres mostrar para finalmente ofrecer una visibilidad a la persona a quien quieras mostrar esta idea o esta herramienta por ejemplo yo ahorita lo que les estoy brindando les estoy dando una visibilidad producto de una estandarización de un formato que me ha dado el texto ahora esto por supuesto tiene que tener relevancia no voy a brindar una información que no la tengo y sobre todo tiene que ser fácil de usar es muy importante esto luego vamos a proceder con la mejora continua si se han dado cuenta en varias herramientas que les he dado les he mencionado sobre esto la mejora continua es algo que siempre se debe buscar de hecho una de las finalidades del Lean es eso buscar la la mejora continua muy bien ¿qué conclusiones hemos llevado hasta aquí? lo que siempre hay que recordar chicos es que la metodología Lean implica un cambio cultural ¿por qué un cambio cultural? porque una empresa que ya cuenta con Lean es una empresa que es una empresa que ha sufrido de un cambio ha sufrido un adiestramiento ¿no? entonces eso hace que pueda pueda tener este cambio ¿no? de cultura y no solamente en las personas de producción sino también en las personas administrativas también sucede que las técnicas y herramientas Lean se están dando con más fuerza en la industria hoy en día todas las empresas de las fábricas están buscando aplicar herramientas Lean y esta filosofía por supuesto no es la excepción ahora hoy en día esta herramienta Lean se ha se ha dividido según áreas de trabajo ahora existe Lean Supply Chain Lean Logistics Lean Startup Lean Service Six Sigma hay bastantes herramientas chicos de Lean se han dividido bastante porque cada área ha encontrado su especificación por eso depende mucho del área donde tú quieras implementar pero estas ideas son macro estas ideas son base para toda herramienta Lean bueno chicos eso es todo de mi parte imagino que ahí la coordinadora les comunicará en base al examen y chicos el examen de verdad está súper sencillo chicos más que pues ya no